Nuestra ruta no pasa por caminos fáciles. Nuestra ruta está llena de retos. Avanzamos. Tenemos sangre guerrera. Seguimos adelante subiendo montañas hacia lo más alto en el vuelo del águila hasta llegar al sol. Corre por senderos sobre la huella de los ancestros. Revive una historia esculpida en las montañas. Vence todo tipo de adversidades para conquistar la cima. El valor, el esfuerzo y tu espíritu serán tus mejores aliados. Descubre el águila interior para sentir el camino hacia el universo. Graba tu nombre para toda la eternidad. Trail de Otihuacán Rutas Ancestrales Los Ángeles. ¡Gracias! Los Ángeles Los Ángeles Gracias.